Conversamos siempre a distancia y nos enamoramos de una luz Tenemos casi un tera de fotos, che cuando nos juntamos a verla Estamos cada día más solos, mostrando una comida cualquiera Tenemos un castillo en la nube y todas las visitas contadas Pero la realidad nos acude con el olor a tierra mojada Buenas noches, bienvenidos a un nuevo lunes aquí en Tres en Una El programa que hacemos junto a Diana Holguín y Fermín Pacheco Con la operación técnica del chino Román desde el estudio Chicha Mariani En Radio Caput, en el día de la radio por internet Así que estamos festejando Y además en el día de la fotografía Así que le mandamos un saludo a todos aquellos que son fotógrafos también Y bueno, también a los compañeros de la radio Hoy tenemos un programa cargadito, cargadito bastante importante, interesante Tenemos ahí como datos, en principio, para empezar Sobre todo porque tenemos una entrevista súper interesante En la cual vamos a sacar un montón de información Pero tenemos algunos títulos y ahí pido ayuda al chino Si puede, a ver en breve Mientras voy avisando el teléfono para que nos manden mensajes Si quieren, es 11.65.16.44.46 Y bueno, para esperar que se vayan viendo esas placas también por YouTube La idea de hoy es contar algunos datos Que por ahí se están silenciando por otras cosas Y que van haciendo ruido en estos días en general Entonces, bueno, la idea era retomar esas cuestiones que nos están pasando Y que no podemos dejar de ver Y además que no forman parte de la agenda mediática Viste que a veces es muy selectivo eso Y con esto no digo que haya algunos temas que tengan que estar O otros que no Pero bueno, sobre todo estos temas Que, bueno, hoy en día conocemos que la pobreza Es del 73,3% Esto es la pobreza real Son datos que estuvimos buscando Y que la verdad que son preocupantes La caída del uso de la capacidad instalada de la industria Llegó en el mes de julio al 54,5 El desempleo es del 7,7% O sea, representa 1,7 millones Y obviamente, bueno, acá vemos que hay millones de dólares en realidad Que acá lo releva una encuestadora Un grupo económico que se llama EcoGo Que el gobierno dice que ya estimó 12.400 millones Para intervenir la brecha Y que está superando los millones de dólares que se usó en la gestión de Guzmán Y ni que hablar de los que se usó en la gestión de masa Así que bueno, nada Estos son datos también que deberían estar en la agenda Y nosotros consideramos que son preocupantes Y vemos que son preocupantes Por más que los medios no los están replicando Al igual que, bueno, nada Y llevamos 8 meses, ¿no? Y llevamos 8 meses de gobierno 9 diría ahí, más o menos Ponerle que diciembre también Pero bueno, son datos preocupantes Y ahí lo estamos compartiendo con ustedes Porque son datos preocupantes Que no están formando hoy en día Parte de la agenda de los medios Y que la verdad es que es importante Tenerlos en cuenta Sobre todo a la hora de las políticas Y los desfinanciamientos Estos son productos también de desfinanciar Y bueno, ahí le damos la bienvenida también a Diana Que nos va a traer también Otra cuestión de información y preocupante Juan, dan un saludo para ustedes Para la audiencia y para el chino Que nos está operando Como siempre, un genio Sonó feo, nos está operando Claro, queda mal decir, ¿no? No, mentira Nos está ayudando Es un gran operador de radio Para reivindicar Sí, me parece que es interesante Que podamos poner Estos datos que veníamos pensando Para compartir con quienes nos ven Y nos escuchan Porque la agenda mediática Es una agenda que no siempre Refleja la realidad Y nuestra idea siempre es poder compartir Con todos y todas Algunos números que a nosotros Nos parecen preocupantes Y porque le queríamos ir dando marco justamente A quien vamos a estar entrevistando en el día de hoy La UCA ya había previsto Una Bajo el observatorio social Una pobreza del 55% Con una indigencia De más del 17 Esto subía unos 11 puntos De la pobreza De lo que fue De diciembre Hasta hoy Hasta hoy Coincide Bastante Con lo que publica Y lo que pasamos En la primera placa Que tenía que ver Con este 73% Que es Un número Que sacó La SLAG Que también me pareció Muy interesante Porque no solamente coinciden Sino hace una Junta Digamos La pobreza Con los casi pobres Por eso Alcanza O sea la pobreza Que es justamente Un 55% Y los casi pobres De más del 18% Esto tiene que ver Con las condiciones Y con la La rescisión Digamos Económica En la cual Nos encontramos En este momento Que tuvieron que ver Principalmente Con decisiones Políticas Y económicas De este gobierno Digo esto Porque Se usó mucho El latiguillo De Esto es a causa Digamos Del gobierno Anterior Y en generalmente Se usa Digamos Cada gobierno Que viene Usa este latiguillo Y usa Estas cuestiones Pero me parece Que Ya después De 8 meses Podemos hablar De una Inflación De más Del 134% Digamos En la acumulada En estos últimos 8 meses Digo Este gobierno Esta decisión Del uso Justamente De las reservas De Que La proyección De muchas De las consultoras Económicas Hablan De más De 10.000 Millones De reservas Negativas De dólares Hoy Veíamos Imágenes Preocupantes Sobre Cómo Se están Llevando El respaldo En oro De las arcas Del Banco Central De la República Argentina Y algo Que Usó Mucho El presidente De la nación Javier Milei Que Cian Y que Usó Mucho Digamos El Entonces La Entonces Oposición Y hoy No sabemos Bien Si es Una oposición O son Más bien Aliados Yo lo Llamaría Más Como una Alianza Digamos Del gobierno Nacional Que era esto De que se habían Patinado Un PBI Que En su momento Y en el último tramo Del gobierno De Alberto Fernández Y Cristina Fernández De Kirchner Se habían patinado Un PBI Y que Que es esto Si no Que son Estos más de 12 mil millones De dólares De reservas Ya patinados Digamos En estos primeros Ocho meses Que Como bien decías Se relaciona Con No fueron A la industria No fueron A recuperar Digamos Empleo Sino que Justamente Fue Hay Desde la asunción De este gobierno 10 mil empresas Que cerraron Pensemos Que nosotros Nos escandalizaba Las 25 mil Pymes Que se perdieron En el gobierno De Macri O sea Quiero decir En cuatro años No En ocho meses Y acá estamos Hablando De 8 mil De más De 10 mil Perdón Hace un rato Veíamos una plaga Que eran cerca 9 mil 972 Algo así Estamos hablando De la suba Del desempleo Otra red flag Fuerte De esta Recesión Económica Y Yo quería Ahondar Un poquito Más Sobre esto De a quienes Afecta más Digamos Esta recesión Económica Por un lado Obviamente A las pymes ¿No? A quienes Generan más Del 70% Del empleo En la Argentina Históricamente A El empleo En blanco ¿No? A los trabajadores Que perdieron Más Del 30% Del poder adquisitivo A los jubilados Ya Venían perdiendo Porque esto Hay que decirlo Venían perdiendo Poder adquisitivo Con la fórmula Jubilatoria anterior Y Ahora Con la modificación Que Se está realizando Y con el salto Altísimo Digamos De De brecha Cambiaria De inflación De los primeros Dos meses De este gobierno Perdieron Otro tanto Entonces Puesto esto En cuestión Nos deja También Otro gran Universo Que hace Al presente Y al futuro De nuestro país Que son Los niños Niñas Y adolescentes Los chicos Y chicas Nuestros sobrinos Nuestros Hijos E hijas Y los pibes Y pibas Que van a ser Digamos De esta Argentina Y acá me parece Que Hay que ponerlo Como en la perspectiva Nosotros lo venimos Diciendo En cada columna Pero Una de las cuestiones Que venía Ya también Diciendo Unicef Y también Venía Diciendo La UCA Era el incremento Muy fuerte Que hubo De la pobreza Infantil Y hoy Actualizada Ahora Estamos hablando De más del 70% De niñas Niñas Niños Y adolescentes Que son pobres ¿Esto cuánto es? Básicamente 8 millones 600 mil Niños Y niñas Que están En situación De pobreza Sumado a esto Con un 34% De chicos Y chicas Que crecen En la pobreza Extrema Esto ¿Cómo impactó Digamos En la vida De estos pibes En estos últimos 6 meses? Bueno Se incrementó Hay un millón Y medio Más de pibes Que son Pobres En la Argentina Y hay casi 2 millones Que se volvieron Indigentes Y esto No está en la tapa De ningún diario Esto no escandaliza A nadie Estamos hablando De más de Un millón De pibes Que no Llegan A comer Todas las comidas En nuestro país ¿No? Hay que Hay que dar Un salto Y un silencio De reflexión ¿No? Hay algo ahí Que no se está diciendo Hay algo que no No hay Una política de intervención Se estuvo entiendo Todo este fin de semana Sobre el día Del niño O el día De la niñez O de las infancias Pero no se hablaron De las infancias No se hablaron Sobre las infancias Y esto es lo que nos tiene que llamar la atención Lo preocupante Lo preocupante Lo preocupante Lo preocupante Lo peligroso Además Seguido Además de un gobierno Que Canta victoria Con una desinversión En En políticas Tan importantes Y tan Equitativas Digo Que ponen En algunos lugares De equitativos A la gente Que no tiene Las mismas posibilidades Por diferencias De clase social Y además Gente que se cae el mapa Digo La gente Cuando El gobierno Cuando anuncia los recortes Parece que anuncia Mejoras O anuncia Pero en realidad Es gente Los recortes Van hacia la gente Perjudican a la gente Y creo que Siempre lo discutimos acá Cuando Cuando un gobernador O cuando Alguna figura Provincial O municipal Dice O se queja El recorte De fondos O la falta de fondos Que el gobierno Le recorta Le saca O no le reconoce Y lo primero Que decimos Esto no es Una cuestión Meramente política Además de ser Política O sea que Si bien lo llevan Lo político Esta cuestión Perjudica A los habitantes De X provincia De X municipio De X territorio Y esto es un poco También lo que impacta Y lo Lo que impactó En estos meses De gobierno De Javier Milei En números Y lo que La preocupación Que nos llevó Esta falta de inversión En políticas Y en sectores estratégicos Está silenciada No te escuchamos Yo no No me tengo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Como les gusta Llamar A la democracia Liberal Una política De estado Y en el año 2021 En la asignación Universal Por hijo Representaba Junto con la Tarjeta alimentar Representaba El 98% De la canasta Básica alimentaria Para los pibes Para los pibes Y pibas Y hoy estamos Hablando De que Tanto A pesar De que Fue la única Política En referencia A la cuestión Alimentaria Que tuvo Un aumento Y que está Teniendo aumentos Sucesivos Bajó Al 77% ¿No? Digo La única Política Pública Que se viene Sosteniendo Y que viene Sosteniendo Este gobierno Empieza A no poder Cubrir La canasta Básica Alimentaria Bajaron Los recursos Y el presupuesto Destinado A la niñez Las prestaciones Alimentarias En relación Al año pasado Bajaron En un 29% La ex Secretaría Nacional De niñez Adolescencia Y familia Tiene previsto De fondos Los fondos Más bajos De El último De los últimos 8 años Tuvo una reducción Del 32% Respecto Del año pasado Y hay una Sub ejecución Del presupuesto Que tienen presente De casi El 40% Es decir Esto solamente Hablando De la Secretaría Nacional De niñez Ahora Subsecretaría De políticas Familiares Ni hablar Digamos De todos Los recortes Que hubo En la política Alimentaria Muy mediáticamente Ya los conocemos Digo Los vencimientos Y las toneladas Digamos De alimentos Que se están venciendo O fueron vencidos O fueron repartidos Que ya no sabemos Cómo Porque ahora Ya no aparece más Esta cuestión Que incluso Algunos Están vendiendo En distintos lugares Porque han mostrado Que se venden A pesar de no poder Venderse Porque tienen Una 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 señalización Que dice que está Prohibida su venta Sin embargo Se están vendiendo También No se sabe Cómo llegaron Pero se están vendiendo Una cosa Que quiero Agregar Perdón Tiene que ver Con que en este En medio De todo esto Se festeja Un 4% De inflación Donde hay Un acumulado Que vos lo mencionaste Hace un rato Pero aparte En el 2015 La actual Ministra de Seguridad Junto con Stutzenegger Se quejaban Por el 1,48% De inflación De Cristina Fernández De Kirchner Entonces Digo Es Parece Loco O el mundo Del revés O no sé Cómo llamarlo ya Pero en realidad O sea Nos Venden cuestiones Como para festejar El tema Del ajuste Del superávit Y un montón de cosas Como si fuera Motivo de festejo No hay Una Aparte De la cuestión Del ajuste No hay Nada que tenga Que ver Con una Política Productiva Digamos Que Explique Indique O muestre De qué manera Se va a poder Reactivar Esta situación De depresión En la que estamos Puede haber Alguna baja En alguna cuestión Ponele Que tiene más que ver Con la retracción Del consumo Por falta De dinero Y falta de recursos De la gente Y cada vez más Porque en el medio Aumento de tarifas Aumento del transporte Pero Digamos Estamos como Festejando Un 4% De inflación Al mismo tiempo De que hace No mucho Estamos hablando De 9 años atrás Estamos hablando En el 2024 Era un escándalo Pero en 1,48 ¿No? Lo traigo Porque cada vez Que hablan del 4% Me acuerdo De ese cartel Creo que es el único Número que pueden Mostrar Eso me parece Que es lo que Está Digo El único Una de las promesas De campaña Efectivamente Fue la baja De la inflación Y efectivamente Está sucediendo Por un montón Y una de las tantas razones Son las que Nombrás vos Sin embargo Más del 50% De la población No puede cubrir La canasta básica ¿No? Entonces ¿A qué costo Es la baja De la inflación Si uno no puede comer? Si uno no puede Ahora tomarse Un transporte público Para ir a trabajar Entonces El panorama Está muy complejo Y en el marco De eso Y vuelvo a repetir Yo sé que Quizás me toca Más Por Por Mi 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 cuestión Profesional Pero los que más La sufren Son los pibes Entonces En esta discusión Del día de las infancias Del día del niño Donde Lo quieren poner En el marco De su batalla Cultural Frente a las ideologías De género Nos perdemos Que son los pibes ¿De qué hablamos Cuando hablamos De los pibes De sus vidas Y que cuando hablamos De este 70% Digamos De De pobreza También Estamos pensando En la cuestión Más multidimensional ¿No? No solamente En la cuestión Alimentaria Sino La cuestión De acceso A la cultura De acceso A las nuevas Tecnologías Políticas Que en sus momentos Fueron muy Promovidas Digamos Y que tenían Que ver Con esta visión Más integral Digamos Del acceso A derechos De los pibes Y pibas Y pibas En nuestra Argentina Bueno Un poco Veo que somos Ya casi 25 Y para cerrar El bloque Me parecía Importante Dar No solamente Que podamos Pensar Estos datos En macro A nivel General Sino En cómo Afectan A la vida De los pibes Y cómo El gobierno Va avanzando En discusiones Así como El día De las infancias Podemos decir Que puede ser Una discusión Perdón Media boluda Pero Avanzan Sobre cuestiones Muy esenciales Que tienen que ver Con lo que vamos A charlar Con Gabriel Con un proyecto De la baja De la edad De punibilidad Y ahí No sé Si chicos Lo presento Yo lo presentan Ustedes Primero vamos A hacer un Pequeño Un corte Y vamos A volver Sobre todo Para ver Para desarrollar Esta temática Y estas problemáticas Que se vienen dando Sobre todo En la gestión De Javier Mi ley O su ley Como me gusta Decirle a Charo Así que bueno Hacemos un pequeño Corte Si les parece Y seguimos Para la Dejamos la entrevista Para el segmento Que viene Así que bueno Si hacemos Un corte Vamos Ahí va Vamos ¿Está en una pausa? Sí, sí Hola Bavi Hola ¿Qué tal? Bueno No No puedo Saber Si tus gustos Van a quedar Siempre igual Si vas a pensar En vos Hasta el final Decímelo Así no pierdo Más el tiempo Acaso ¿Vos me elegirías? Sí, sí Sobre todo Los chicos Lo hacen Todos Todos los lunes Las cosas Son más tranquilas No me asusta La idea Lo que me digas Porque sé Que con el tiempo Lo verás Yo ya sé Que con el tiempo Lo verás ¿Acaso Vos me elegirías? 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 Vos me elegirías? ¿Acaso Vos me elegirías? ¿Acaso ¿Acaso Vos me elegirías? ¿Acaso ¿Acaso vos me elegirías? Acaso vos me elegirías. Acá volvemos del corte. ¿Acaso vos me elegirías? Es una buena frase para arrancar este segundo bloque, sobre todo hablando de los chicos, de los pibes, las pibas, y un gobierno que aparentemente no los está eligiendo. No. Entonces, bueno, acá tenemos un poco más para seguir hablando, obviamente profundizar con alguien que sabe mucho, que lo va a presentar Diana, obviamente, y que tenemos el honor y el gusto de hablar. ¿No, Di? Le damos la bienvenida y las buenas noches a Gabriel Lerner. Gabriel, bueno, dos veces secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una de las personas que más sabe, digamos, sobre Niñez en general, pero también sobre la cuestión penal juvenil y temas de protección. Y yo, bueno, nada, lo convoqué para que charlemos un poco sobre el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, que comúnmente se llama, para bajar la edad, de la imputabilidad. Después hablaremos sobre eso, pero conocido de esa manera. No ha sido ni la primera vez, ni será seguramente la última que querrán avanzar sobre este tema, pero bueno, darte la bienvenida, Gabriel, y agradecerte que estés acá. Estás silenciado. Ahora ahí tenemos, a ver, estamos, ahí va, ahí, justo y no, de vuelta. Ahí se volvió a silenciar. Sí. Ahí tenemos, bueno, estamos a dificultades, a ver, ahí sí podemos tener la suerte. Parece que no, 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 ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Ahí va bien. Muy bien. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gabi, yo estaba, bueno, di un poco un panorama general, digamos, hablamos sobre algunos números, seguramente escuchaste, sobre la situación de las niñeces y adolescencias en general. Invitamos, porque si bien el presidente de la Nación está muy preocupado sobre decir el día del niño, no, notamos que esté tan preocupado por la realidad que viven nuestros pibes y pibas, y eso lo podemos ver con, más allá, digamos, de esta chicana y de esta cuestión, digamos, niño-infancia, es que nosotros sí le dimos un debate muy importante. Te invitamos, porque queríamos charlar sobre el proyecto que presentó el Ejecutivo, sobre la modificación, digamos, del régimen penal juvenil, que es una ley que sabemos que es de la dictadura y que es una discusión que venimos teniendo de distintos sectores al respecto, sobre algunas cuestiones en particular, pero me atrevo ya a hacer esta introducción, que en ese mensaje presidencial que dio una de las fundamentos, es que se incrementaron los delitos de los adolescentes, y es por eso que necesitamos con urgencia, y como dijo el actual Ministro de Justicia, que era esta la ley bases de la seguridad, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? A ver, en relación a lo del día del niño, algo quería decir, porque nosotros no hicimos una cuestión de batalla cultural con el centro, sino lo que dijimos es, no discriminemos, si decimos día del niño, no incluimos a las chicas, no incluimos a los del norte, a los del sur, infancias para incluir, pero al mismo tiempo reconociendo las desigualdades, para transformarlas y cambiarlas, es decir, tenía un sentido, una búsqueda, un sentido práctico. Ayer, es notable, yo miré el spot, no tenía muchas ganas, pero lo miré, y está dedicado exclusivamente a la batalla cultural, y además vuelve, yo creo que la gente que, vuelve con el tema de los niños del futuro, es decir, todo el spot, es todo lo que les aseguran al futuro, otra vez, no quieren hablar de lo que está pasando ahora, de lo que está pasando ahora, entonces, los pibes no les importa, les importa hacernos mierda a nosotros, los que estamos acá, y muchos otros que, pero los pibes, directamente, yo creo que para mi ley, decididamente, creo que los pibes no existen, creo que no, 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 no sé si en su vida cotidiana o qué, pero me da la impresión que no, y a él y a unos cuantos, es una cosa importante eso, me parece que se les nota, se les nota que no quieren saber nada con los pibes y las pibas. Hay, por eso está el tema del ajuste, licuadora, motosierra, pero hay también algunas cuestiones conceptuales que ellos vienen planteando, ¿no? Cuando él en la campaña electoral dijo que habló del mercado de adopciones, yo después estuve buscando y este Murray, ay, ¿cómo se ha apreciado? Rodbard, tiene escrito con un grupo de tipos un libro, que es un espanto, que dicen que el Estado delincuente se mete entre personas honestos y buenos para los niños y para los que quieren comprar y vender, después le escuchamos a Lemoyne diciendo que, ¿por qué nos tirábamos encima del tipo que no quería pagar alimentos? ¿Desde cuándo, si él no quiere? No, 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 se está pensando en una ley que lo perdone de cuidar y alimentar a los chicos que trae al mundo. Venegas Lynch, con ese tono tan cheto, el tipo se le dijo que ¿por qué se obligaba a las familias a llevar a los chicos a la escuela? Si podía hacerlos trabajar, si necesitaban. Y ahora vienen con este tema de que si un chico, una chica, un adolescente, un niño, con un delito pierde la condición de delito de adultos, porque está en el Código Penal, delito de adultos, pena de adultos, tratamiento de adultos. Esta es... Y realmente cuando uno va y mira el proyecto es brutal, es brutal, es decir, efectivamente, cualquier chico que entra por nosotros en el proyecto del gobierno, pierde completamente su condición de niño, niña, adolescente. No, no, no. Pierde toda su protección especial, que es lo que le garantiza la convención. Ellos dicen que hacen todo esto para la prevención. En realidad, es muy hipócrita, porque todos sabemos que el delito de adolescentes, el delito de chicos, es un delito de pobres. No hay delito de cuello blanco, no hay delito sofisticado, es un delito de depredación callejera, bien típico de pobres, bien típico de pibes que no tienen mucha contención en sus ámbitos familiares, bien típico de pibes y pibas que o no van a la escuela o tienen una relación muy débil con la escuela, muy de pibes que están vinculados con los consumos problemáticos. Es decir, hay una serie de características que claramente, claramente, digamos, es un delito de la pobreza. Y por lo tanto, esto que ustedes estuvieron describiendo recién, lo que preanuncia es que cualquiera sea la ley penal que rija la actual o la más draconiana de todas, lo cierto está en que si se mantiene en el tiempo esta política de empobrecimiento de los salarios, de falta de empleo, estaba mirando, hay un informe de cifra de hoy que habla más de 650.000 puestos de trabajo perdidos desde la llegada de mi ley, de los cuales 300.000 son puestos de trabajo formales. Solamente pienso en unos 50.000, 60.000 trabajadores de la construcción que han perdido su puesto de trabajo y que por ahí tienen pibes de 13, 14, 15 años, ¿no? Y entonces, ese empobrecimiento, esa pérdida de puesto de trabajo, el recorte no hay más, en las escuelas no hay más libros, había 14 millones de libros para licitar, no avanzaron, no están entregando las netbooks, quitaron el Fonida, han empobrecido a los docentes, la beca Progresar se mantiene pero ha perdido como el 30 o el 40% del valor por las actualizaciones, han llegado al colmo este año, el año de la ley penal para adolescentes, la ley penal juvenil, el año de la prevención del delito, no hay juegos evita, es decir, está claro que cualquiera que entienda un poquito de la lógica del delito a adolescentes, lo que sabemos es que no importa lo que el Congreso haga con la ley penal, si esta política social y económica se mantiene, vamos a ver dolorosamente fuerte incremento de la violencia en la juventud y en las adolescencias y una fuerte tendencia al incremento del delito, cuestión que no ha venido sucediendo en los años anteriores. Yo te puedo contar un poco, pero no quiero hacer un monólogo interminable. No, 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 claro, porque digo, una de las razones por las cuales fundamentan, digamos, estrictamente hablando, ¿no?, en ese proyecto de ley es, te agarrando unos datos de la Corte Suprema, le dicen, bueno, las intervenciones que hubo sobre los pibes en estos últimos cuatro años aumentó. Claro, en los últimos cuatro años del periodo, digamos, de gobierno anterior, tiene que ver con dos años de pandemia, ¿no? Eso, en un principio, como tomar un recorte arbitrario para fundamentar algo estrictamente erróneo, ¿no? Como que eso no es. Otra de las cosas que yo me acuerdo en las varias charlas que presencié tuyas sobre este tema, y decías, bueno, es más, estamos hablando de el 1% de los pibes de todo el país, y en realidad ahora entiendo que es, creo que el 0,4% de los pibes de todo el país, de los cuales esta es la ley base de la seguridad, ¿no? No, no, es ridículo, es decir, lo que vos decís, ellos citan, el único dato estadístico que citan es una construcción reciente, no es un recorte, porque la Corte Suprema empezó hace cuatro años, hablan de la justicia nacional de menores, lo que no le dicen al lector es que están hablando de la justicia penal para adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, porque es el único lugar de justicia nacional, es decir, es una estadística nacional de la Provincia de Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires que contempla los años 19, 20, 21 y 22, sonó 20, 21, 22 y 23. Claramente está en ascenso, toda, cualquier estadística penal que contemple el pospandemia encuentra una curva hacia arriba. Pero además es un recorte de semestres y además es solo la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, el dato más serio que hay y ahora se ha estudiado mucho, está lleno de artículos dando vuelta, es la serie estadística de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, 2009, 2023, causas abiertas en toda la Provincia de Buenos Aires, se puede ver por departamento judicial, se puede ver por sexo masculino o femenino del imputado, se puede ver adultos y responsabilidad penal juvenil, se puede ver delitos contra la vida, delitos contra la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno mira todos los delitos del año 2009, excluyendo al delito de adolescentes, que es el del sistema responsabilidad penal juvenil, en el año 2009 hay alrededor de 640.000 causas abiertas en toda la Provincia de Buenos Aires. Y la curva sube, 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 y en el año 2023 llega a un millón 30.000 causas abiertas, un incremento excluyendo a los adolescentes de todo el resto, NNs y adultos del 40%. Buscás la evolución de adolescentes y en el año 2009 arranca con 28.900 IPP, se llaman causas abiertas, instrucción penal preparatoria. Y la curva, que uno espera que va a ir para arriba, baja, 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 y en el año 2023 son 24.300 causas. Es decir, esta curva, la de no adolescentes, se incrementa más de un 40% y la adolescente se desciende casi un 18%. Es notable, son 15 años. Esta es una estadística que no tiene sesgo. Con esta misma matriz se sostuvo durante el gobierno de Scioli, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, primer gobierno de Tichilov, y sigue ahora. Actualmente, el que maneja esa página web es Conte Gran, el fiscal que dejó María Eugenia Vidal. Es decir, esto no merece ninguna discusión. Entonces, uno dice, no, no, pero si miramos los delitos graves, seguro que no es así. Entonces, vas al año, ahí hice la serie más corta de 2013, 2023, 2013, porque no había tanta especificación. 2013 aparecen 166 delitos de homicidio imputados a adolescentes. Ojo que algunas veces es causa adolescente, pero cuando hay tres autores, si hay un adolescente, se trae la causa al fuero adolescente. Pero 166 causas en el fuero de adolescentes en el 2013 baja, 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 y en el 2024, en el 2023, eso desciende a 61. Es decir, se han reducido en un 65%. De cada 100 hechos, 65 no están pasando. En realidad, hay distintas hipótesis, pero no es el tema de por qué ese descenso. Lo cierto es que en el año 2009, el peso de los delitos de adolescentes en la provincia de Buenos Aires era de 4.5, 4.5% del total. Y hoy, es del 2.3% del total. Esto es el total de los delitos imputados a adolescentes 17, 16 y para abajo. Dentro de ese dos y pico, la inmensa mayoría son los de 17 y 16. Y se estima que de todo eso, un 10, un 15%, el 10 o el 15% de 2.5 pueden llegar a ser los chicos de 15, 14 o 13 años. Es decir, y redondeo que esto es muy aburrido dar números por esta vía, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si fuera cierto que ampliar la amenaza penal sirve para prevenir el delito, que eso es toda una discusión, vamos a suponer que sí tuviéramos fe en que si bajamos la edad van a dejar de delinquir. Van a dejar de delinquir menos de 0.5%, es decir, es insignificante, es muy injusto y muy indignante que se le haga creer a gente que tiene miedo por la inseguridad, que ha padecido delitos graves, que le están ofreciendo la solución, no están ofreciendo absolutamente ninguna solución, están ocultando la situación, digamos, y esto no va a servir para prevenir. No solamente no va a servir para prevenir, sino que si uno mira lo que dice el Comité de Derecho de Niños de Naciones Unidas, que son 18 expertos de todo el país, que no son ni kirchneristas ni de izquierda, son 18 estados que han puesto expertos, y lee la observación general número 24, que es del año 2019, un documento muy trabajado por ellos, o mira los pronunciamientos de UNICEF, o escucha lo que dicen los curas villeros, el obispo Carrá, la defensora general de la Nación, la Defensoría de Niños, no es un grupo de gente hippie ni de izquierda, digamos, pero es gente que trabaja con chicos. La diferencia que en general uno encuentra es que los que vienen con la mano requete contra dura suelen ser abogados, con formación penalista, y sin ningún vínculo con los pibes y las pibas, y en cambio los docentes que trabajan con pibes, los profes de educación física que trabajan en los clubes, los investigadores del campo de los sociales que trabajan con chicos o chicas, los trabajadores de las áreas de niñez de todo el país, y muchas veces la mayoría de los jueces penales de adolescentes en general se niegan a bajar la edad de punibilidad porque, y termino con esto, en general con chicos muy pequeños si la respuesta al delito es una respuesta dura, penal, el riesgo es cristalizar en un proceso de mucho cambio en la subjetividad de cristalizar en la identidad de la infracción del delincuente y entonces un pibe que a los 14, 15, 16 años se manda un macanón si la respuesta es darle el tratamiento que ellos proponen de un adulto delincuente bueno, lograremos el cometido será un adulto delincuente en los próximos 10, 15 o 20 años y la experiencia indica que las soluciones socioeducativas el acompañamiento los tratamientos para consumos problemáticos escuelas más 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 inclusivas práctica de deporte arte juegos evita es bastante más eficaz que lo que esta gente está proponiendo aunque hayan logrado y eso lamentablemente hay que reconocerlo han logrado convencer a buena parte de la población que el gran problema de la inseguridad son los adolescentes cosa que no es cierto y que está agravándose cosa que tampoco es cierto y otra de las cosas tenía que ver con esto que llaman en los medios la puerta giratoria que eso también está instalado bueno, hay mucha puerta giratoria como bueno los pibes lo que hacen en todo caso si los agarra voy a decir la policía los narcos no sé como en esta fantasía también y que también introdujo un poco Patricia Urrich bueno, como la solución es contra los pibes no contra los narcos no contra la policía digo como una de las cuestiones y también se me viene a la cabeza que no hay una que para eso sí son adultos pero para otras cosas no son adultos y empiezan a mezclar los temas ¿no? como bueno ¿son pibes o no son pibes? si son pibes ¿le damos solución de adultos? digo si este proyecto tiene algunas cuestiones que incluso son mucho más duras con los pibes que con los adultos ¿o no es así? sí como mínimo son respuestas durísimas para adultos las que vienen para pibes 20 años de prisión de máximo y lo que nunca había leído yo en ningún proyecto de ley por lo menos en los 30 años que camino por estos temas es postular que las penas que cumple un adolescente en este caso no de 16 17 sino de 13 14 15 16 o 17 puedan cumplirse en cárceles comunes si con la única división es que no haya ningún preso adulto en ese mismo sector un sector especializado un sector una sección especializada que en la especialización lo que consiste que no entre ningún ninguna persona de 18 años o más probablemente estén jugando con el con la ignorancia yo mañana a mí me toca exponer a la Cámara de Diputados por ahí desconocen los legisladores que en la República Argentina pese a que hay muchas discusiones respecto de la calidad de los centros de privación de libertad que muchas veces funcionan mal que hay denuncias etcétera el 95% de los pibes que están cumpliendo penas en Argentina hasta los 18 años de edad no están en cárceles están en los centros de privación de libertad que dependen del Consejo de Derecho del Niño de la Ciudad de Buenos Aires del Organismo de Protección de la Provincia de Buenos Aires de la Secretaría de Niño de Córdoba y así en todo el país el gobierno por primera vez que yo veo un proyecto de ley que plantea pasar el cumplimiento de penas directamente a los servicios penitenciarios esto no tiene ningún precedente y yo entiendo que el tema es así lo digo rápidamente si vas a ampliar tres años más la persecución penal para abajo 15, 14 y 13 si además vas a habilitar la persecución penal de delitos leves que la actual normativa no habilita perseguir delitos como las amenazas el daño las riñas etcétera porque hay una política de sacar el tema penal para que sea la escuela la que intervenga para que intervenga el club para que intervengan los padres sino el juez y el fiscal cada vez que dos pibitos de 14 años se pelean porque se encargan por el resultado del último River y Boca y se trompean en la puerta de la escuela si amplias la cantidad de pibes amplias la cantidad de delitos pones penas muy altas convertís a la pena de cumplimiento efectivo en regla y de la libertad durante el proceso la excepción das vuelta a todo esto en pocos años vas a multiplicar por tres o por cuatro la cantidad de causas penales y de pibes privados de libertad ¿cómo hace un gobierno que no está dispuesto a poner ni diez centavos en un sistema que tiene capacidad para albergar mil, mil cien mil doscientos pibes hoy hay alrededor de mil pibes en todo el país si van a ser tres mil o cuatro mil es más fácil meterlo en los ciento cinco mil plazas que hay en el servicio penitenciario federal y en el servicio penitenciario de toda la provincia de Buenos Aires yo estimo que es una lectura economicista para ver ya que van a meter a miles de adolescentes presos encontrar un mecanismo que a mi ley le resulta más barato otra explicación yo no 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 la encuentro pero eso sería extremadamente brutal en pibes que están en proceso de construcción de subjetividad construyendo sus vínculos definiendo sus proyectos penas largas desde edades muy pequeñas sin cárceles eso puede ser realmente un desastre para nuestro país totalmente ahí agrego dos cosas y pasamos alguien mandó un audio que creo que lo conoces un poquito pero quería hacer dos cosas uno que además el servicio penitenciario está explotado es decir que hay que ponerle también muchísimo dinero digo al adulto también eso también es conocido y lo segundo que me parece importante también decirle a la audiencia es que si bien no son punibles es decir no tienen una pena si pueden ser privados de libertad esto es algo que la gente no conoce en general digo mi vieja la gente la pide que no está en estos temas y me parece importante decirlo que es que cuando un pibe efectivamente comete un delito un pibe de 13 14 o 15 años si bien no tiene una pena si puede tener una medida que se llaman las medidas de seguridad entiendo técnicamente en las cuales puede ser privado de su libertad es decir que no es que existe esto de la puerta giratoria vuelvo con esto de no no pasa nada porque es menor de edad y entonces no entra dentro del circuito volvemos volvemos a la provincia de Buenos Aires que es donde los datos son más precisos alrededor si la foto del día de hoy son alrededor de 550 adolescentes algunos jóvenes que han pasado los 18 años de edad que están en los en los centros de régimen cerrado de recepción del del organismo de protección de los cuales el 10% son no punibles con la medida de seguridad esa medida de seguridad no es una pena porque no están hasta la mayoría de edad allí sino que en general es una medida que apunta a tender un puente entre el momento de delitos muy graves y la posibilidad de inclusión o en un tratamiento o en alguna estrategia de acompañamiento la idea no es que el chico esté cumpliendo una pena sino que si viene con problemas severos en los hogares si viene con problemas de salud severos de relaciones etcétera poder construir algún proyecto de acompañamiento para que no haya una pena porque no va a haber juicio pero que al mismo tiempo no significa que inmediatamente después de un hecho muy grave ese muchacho vaya a chocarse con la pared que tiene enfrente digamos esto en general con distintas formas se mantiene en la provincia de Buenos Aires hay algo que yo estos días estuve buscando y se los quiero decir otra vez datos a esta hora pero quiero decir una cosita en la provincia de Buenos Aires la foto de hoy son 550 adolescentes o jóvenes del sistema de menores del sistema de adolescentes que están privados de libertad y en la cárcel de la provincia de Buenos Aires hay 60.000 personas privadas de libertad en este momento todos los años aproximadamente un tercio de las personas que están en la cárcel sale y otro tercio entra más o menos entre 15 y 20.000 personas son altas que tienen cada año el servicio penitenciario bonaerense de esos no más de 100 o 150 personas vienen de haber estado en institutos hay una falsa idea construida la mayoría de los que hacen el primer ingreso en la provincia de Buenos Aires tiene entre 22 y 26 años no es real no es un tema que dicen todos los que están en la cárcel pasaron por un establecimiento de menores pero si hay un establecimiento de menores en la provincia de Buenos Aires tienen 550 plazas y la cárcel en la provincia de Buenos Aires tiene 60.000 plazas no habría manera de alimentar aquello con la población que pasa por acá la mayoría de la población que entra en las cárceles no pasó nunca por un centro de menores y la mayoría ingresa por primera vez a una cárcel a los 22 23 24 años esa es entonces en el imaginario se ha instalado la idea de que los pibes empiezan a robar a derinquirse a hacer bandas y a tirotear a los 13 14 15 16 años y en realidad no sucede la edad de inicio en delitos graves y en la inmensa mayoría es bastante más grande entonces es muy injusto y aparte le pifías al objetivo desconocer esta situación que te estoy diciendo el del 100% de los pibes que van a los centros la la subsecretaría de política criminal de provincia de Buenos Aires cruza los datos con el organismo de niñez con las nóminas de los chicos que han estado en centros se los cruza y solamente un 22 o 23% de los que han estado en un centro después vuelven a reingresar a sistemas de mayores eso no alcanza ni a 150 altas por año en un sistema que tiene 20.000 altas por año ¿se entiende lo que estoy diciendo? bueno disculpen tenía ganas de contarlo porque lo estuve hablando con el teléfono hace un rato con el subsecretario es sumamente además interesante además son números fuertes y datos concretos que sobre todo tenemos para tomar ahí tenemos le voy a pedir ayuda al chino que en la operación tenemos un audio de alguien que te conoce un poco y justamente quería opinar de eso y sobre todo no, no, no este es amigo además tengo la suerte de que es el comandante mi viejo que todavía me sigue escuchando pero también sobre todo por el tema de la provincia de Buenos Aires como mandé ya por escrito es un ratito y a propósito de la temática de la baja de punibilidad penal que se vieron a la mejor persona para esclarecerla junto con Diana que es Gabriel en una carta de la pastoral carcelaria los curas que contienen a los presos sociales ponían oponiéndose por supuesto a la baja de la edad de imputabilidad penal cerramos los comedores y abrimos las celdas y bueno por otro lado les mando un enorme abrazo a Gabriel Lerner compañero amigo y militante de la causa de la niñez que creo que somos demasiado pocos sobre todo los que peinamos canas este y tenemos varias décadas en esta lucha que es cruel es mucha y no va a cesar nunca porque claramente este proyecto nefasto busca digamos tronchar el futuro nuestro como país y son los pibes que hoy con con 8 grados 7 grados de temperatura andan enojotas en los barrios cagados de hambre porque el comedor está desabastecido bueno abrazo grande a todos y adelante con el programón ahí no se presentó pero te mando un fuerte abrazo porque Román Pacheco era el que hablaba no se presentó alias el comandante para mí mi viejo así que bueno nada mandarle un saludo es mi viejo son los auriculares son los auriculares son los auriculares no no que estás de costado ahora directamente dejaron la foto de Charo creo que es no de Charo en el zoom si bien bueno mandarle un abrazo grande a tu papá le mando le mando sigue en el juzgado o ya se jubiló no 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 sigue 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 no se quiere jubilar de los que no se quiere retirar todavía me parece muy bien yo quería me queda casi nada pero quería consultarte porque bueno hace muchos años cursé y terminé la carrera de especialización que dirige Nelly Mijensky en la UBA en la Facultad de Derecho sí y bueno me acuerdo que desde esa época yo te estoy hablando del 2006 desde aquella época hasta ahora siempre se hablaba justamente de tratar de que digamos de que la convención digamos se apruebe en algún momento que de hecho se hizo posteriormente pero siempre había quedado pendiente la cuestión de la responsabilidad penal juvenil y de derogar la 22.278 hubo un montón de proyectos en el congreso obviamente ninguno tan terrible como este que estamos escuchando pero mi pregunta puntual es si el contenido de este proyecto no es contrario a la convención más allá de que la convención habla digamos de que se puede bajar esa es una y la otra cuestión es vos hiciste referencia a que los datos que están utilizando tienen que ver con lo que surge digamos de lo que es la justicia nacional y por ahí digamos los que nos están escuchando no saben por ejemplo bueno la provincia de Buenos Aires tiene el régimen de responsabilidad penal juvenil y tiene los juzgados de responsabilidad penal juvenil y demás en la cuestión procedimental digamos pero acá lo que se estaría modificando es la ley el código penal ¿no? básicamente así es yo para esto de que quienes nos están escuchando también puedan hacer esa diferenciación porque muchas veces digamos como siempre utilizan la cuestión de bajar la edad para que los chicos no entren por una puerta y salgan por la otra que también dijimos que es mentira digo en esto de destruir los mitos si hay algo de la convención que se pueda plantear en contra de esto a ver yo no quiero abusar del argumento de que estamos saliendo afuera o adentro de la convención porque después eso en el peor de los casos termina en una observación una recomendación que hace el comité derecho del niño ok a algunos nos duele cuando nos hacen ver cosas que estamos haciendo mal pero difícilmente cambia el destino de nuestra patria que haya alguna recomendación crítica del comité derecho del niño efectivamente la convención sobre derecho del niño dice que tiene que haber una edad mínima de responsabilidad penal juvenil el comité derecho del niño que es el intérprete oficial de la convención dice que eso no puede significar bajar de 14 años para abajo que sería inadmisible que es lo que mi ley está planteando a 13 años pero aparte el comité dice que aquellos que han logrado tener una edad más alta en 15 o 16 años recomiende muy fuertemente que se mantenga porque en virtud del principio de progresividad que se alcanzó un nivel más alto de goce de un derecho no retroceder pero lo cierto está en que no conozco ningún gobierno de Sudamérica que haya sido volteado por no cumplir las recomendaciones del comité derecho del niño yo prefiero invocar que eso no es bueno para los pibes lo diga el comité o no lo diga el comité porque uno de los problemas que tenemos es que hemos sido muy vapuleados mediáticamente se ha constituido una yo estoy absolutamente convencido que estos números además hay algunos números que molestan pero pero la verdad es que lamentablemente son años y años de hacerle creer a la gente y aparte es muy fácil acá y en todo el mundo enemistarse para el mundo adulto con los adolescentes ¿no? los adolescentes son nos hacen nos hacen enojar nos tiran de la ropa nos incomodan nos cuesta entenderlos y entonces es muy fácil yo termino con esto una cuestión de experiencia pero yo fui secretario a la Ceronar durante ocho meses y en la Ceronar todos me decían no los chicos que vienen los chicos los chicos y yo miraba los pasillos y los lugares de atención y yo no veía chicos veía tipos de 40 años 45 años que tenían toda la pinta de estar rotos desde de 35 y efectivamente cuando vi las estadísticas la inmensa cantidad de usuarios de los servicios de tratamiento en consumos problemáticos no son adolescentes hay adolescentes que alguna vez se le pega mal y cuesta ayudarlo a salir de 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 ese sufrimiento pero la inmensa mayoría son consumidores crónicos que no pueden salir que tienen 38 años que vendieron todo que le robaron a la madre y que vuelven a salir que entran en un tratamiento sale en otro sin embargo si yo salgo a la esquina acá y pregunto quiénes son los que más problemas tienen las drogas me van a decir los pibes de 15 años y no es cierto y no es cierto no es cierto bueno con el delito pasa lo mismo sin embargo está muy instalado y lamentablemente no hemos dado una batalla conceptual ideológica de comunicación que nos permita tener una situación más más cómoda que la que tenemos la tenemos requete contra difícil vamos a ver si si podemos zafar de esta vamos a ver si lo logramos muchísimas gracias Gabriel por estar aquí esta noche con nosotros no a ustedes compañeros a ustedes tengo una noticia de último momento y además una felicidad enorme que me acaba de comentar un compañero que Di y ustedes los dos lo conocen que es Joaco Rivera y Kami Kian que acaban de nacer su hija me acaban de mandar la foto así que les mando un enorme abrazo un enorme amor gigante 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 y obviamente felicitarlos y desearles toda la suerte en esta nueva etapa de maternar y paternar bueno mañana invitamos a todos y a todas para que sigan este debate dentro de las comisiones porque bueno acá tuvimos al mejor para contarnos sobre sobre bueno lo que hay que saber sobre este tema pero me parece que está bueno seguir qué es lo que vaya pasando en el congreso con respecto a este tema bueno sí mañana va a ser un día un día importante así que bueno nada saludarlos y decirles bueno agradecerle a Gabriel y desearle toda la suerte de mañana y que vamos a estar acompañándonos un abrazo para tu papá les mando y bueno a todo el resto los veremos el lunes que viene el lunes que viene aquí a las 21 por Radio Caput en 3 en 1 gracias vamos solitarios por puntos y navegamos sin historial tenemos sexo en varios idiomas nos reímos con caracteres conversamos siempre a distancia y nos enamoramos de una luz tenemos casi un tera de fotos que cuando nos juntamos a verla estamos cada día más solos mostrando una comida cualquiera tenemos un castillo en la nube y todas las visitas contadas pero la realidad nos acude con el olor a tierra mojada somos las mascotas virtuales de los dueños de la pantalla nos condenamos